Sus deseos de vivir siguen intactos y el arte, los deportes y hasta enreinados de belleza, los abuelitos siguen demostrando por qué ha valido la pena todo su recorrido y experiencias en sus vidas. Gracias a ello, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana, ha dispuesto de programas y actividades para los adultos mayores de las cerca de 30 asociaciones de este grupo poblacional en Villavicencio, uno de ellos, el evento Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, que congregó a más de 300 abuelos en reinado de belleza, muestras folclóricas, competencias deportivas y exposición artesanal. Para este tipo de actividades, las asociaciones de adultos mayores agradecen la labor del gobierno de la ciudad. Sí, quiero darle un agradecimiento muy especial al señor alcalde, al doctor Juan Guillermo Zuluaga y a todo su equipo de trabajo. Gracias a su ayuda en este momento, se está sosteniendo nuestro comedor en Ciudad Porfía a 85 abuelitos. Traemos reciclables, traemos tejidos, traemos bordados, traemos cosas de la cultura llanera, traemos de todo un poquito. Primero, un grato recuerdo que vamos a tener nosotros en los últimos días que nos resten, muy importante. Nos ayudan las fundaciones que nos están apoyando para que hagamos estos eventos, para que nos tengan en cuenta para algo. La gestora social del municipio, María Angélica Arangel Camacho, valoró y resaltó las cualidades de los abuelitos. Es maravilloso ver cómo nuestros abuelitos dan una muestra de ese talento, de esa alegría, pero sobre todo de ese cariño, de esa amabilidad, de ese corazón que le ponen a todo lo que ellos realizan. De esta forma, más adultos mayores se benefician de estos espacios que buscan crear vínculos más cercanos entre ellos y el gobierno de la ciudad, a través de programas sociales que protejan sus derechos en esta etapa de sus vidas. Gracias.